Yo soy Mena y un saludo para toda la gente ahí que está en sintonía Que está el amigo, les habla el Dicky Man y toda esa gente que está en sintonía Y un aplauso para ustedes mismos Give me no, son aprieta con Zacatacan Buga My name is Joe Ok, soy Rana o man, sigan chequeando ahí Son aprieta Ok, antes de decir mi nombre, quiero enseñar algo Para todos esos manes que cuando van a hablar con las chicas se les enreda la lengua Y no saben qué decir, mucha atención, dice así Digo que no se me traba la lengua, no se me traba la lengua, no se me traba la lengua Mira que ya no se me traba la lengua, la pongo para arriba Y no se me traba la pongo para abajo, y no se me traba la pongo en un lado Y no se me traba la pongo en el otro, y no se me traba la pongo para afuera Y no se me traba la pongo para dentro, y no se me traba como 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 quiera que la ponga Me tiene que funcionar porque no se me traba la lengua, no se me traba la lengua Ok, mi nombre es Anthony Ajá, Zacatacan Buga Como les dije, impresionante lo de Zona Prieta No se, cada pregunta que uno le quiera hacer los tipos tienen preparado un show espectacular Bueno, queremos ver un poco más de Zona Prieta ¿Si? ¿Que tienen ahora? ¿Un Zacatacan... como es? Zacatacan Buga Zacatacan Buga Ok, vamos entonces con un poco más de Zona Prieta aquí en Área Latina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!